¿Qué tal mi gentito de internet? Ahora lo contesto. Hoy me voy para el Salvador, a mi barrio. Ahí estamos, enfocamos. Listo, vamos para el piso 1. Mi amigo César, que está esperando ahorita. Ah, nos vamos para el barrio. De hecho, el estudio de grabación está aquí, en Miraflores. Nos vamos para ir a ver a la gente. Y es así mi ritmo de vida, gente. Los fines de semana. Debe estar molestísimo, amigo, porque me demoré demasiado. Te voy a compensar. Mira, aquí gente, aquí con el Gordy Flink. Está serio, Gordy Flink, eh. Estamos yendo a Viel Salvador. Hay tráfico. Que puta que ya habrá gente. Si quieres bajo yo ahí, ya. Por eso, Pe, para invitarte un pollo, Pe, por esperarme. Su chompita de cabro. Papá Noel parece, mi amigo. Ahí está. ¿Qué tal? De la NBA, papi. Que se ahuevate. Apura, Pe, compadre. El cielo de Lima, gris. Vamos a ir a la lucha, sanguchería. Vamos ahí. Ahorita estamos por, ¿qué avenida es esta? Arequipa. En la Arequipa. En Miraflores. Al toque, compadre, al toque. Vamos rápido, mi hermano. Tú sabes que estamos aquí, pero tú estás allá. En la arena y yo, no tenía calor directo de mi padre. Para mí era suficiente ver la valentía de mi madre. Esto va para mi abuelo que hoy ya no está conmigo. Te extraño tanto y me gustaría que seas mi abrigo. Pero las situaciones se muestran tan duras a veces. Como cuando mueren personas que no se lo merecen. Y yo sé que del cielo, tú puedes escucharme. Buenas. Manguche de pollo deshidrachado. ¿Huele deshidrachado? Sí. ¿Qué crema? ¿Ají también? La otra una leche de mayonesa. Solamente pan con pollo. Nada más. Hoy tienes todo, tal vez mañana no sea así. Y represento al barrio, represento al guero. Represento a las personas que surgen desde cero. A esa madre maltratada, a esa hija abandonada. A los que se las buscan. Ahora, a esperar. Ya está ya. Ocho minutos. ¿Qué tal no ves? Monta el cinturón y acá. ¿Qué tal no ves? Puto, parece que va rico. Este es el mejor sándwich del Perú de lucha. Mmm. ¿Antes escuchabas chucha? ¿Ahora escuchas todo el estereo? Es un huevo. Siempre escuchas. Oye, yo escucho todo el estereo desde... Desde antes que tú conozcas, tienes que estar en serio, vamos. Chicha nunca escuchamos, vamos. Y no por menospreciar, nunca me ha gustado. Algo que nos caracteriza a Lima es la comida, el ceviche también, uno de los platos más ricos de acá, y el tráfico. Aquí en Perú podríamos estar desde 20 minutos hasta una hora estacionándose en el café. Parado con peso, madre. Don Chessy. Este gordito para comiendo, no más. ¿Qué tal? Está rica, está rica la guaja. Si vienen acá a Perú, vengan a la lucha sanguchería, es un buen point para comer. Represento a Villaguay, el barrio que me vio nacer. Estoy desvivido sin alarde, pues fácil no me dejo caer. El barrio me ha enseñado a valorar lo que se tiene. A los cinco me dejó mi viejo sin a qué comer. Y, oye hermanito, no me estoy quejando lo sucedido. Si hubiera pasado hambre, tal vez no sería como he sido. Mi inspiración siempre ha sido la valentía de mi vieja. Que diariamente luchaba para traerme las lentejas. Y esta canción la dedico también a mi abuela. Que se la buscaba diariamente cuando este barrio era arena. Y yo, no tenía calor directo de mi padre. Para mí era suficiente ver la valentía de mi madre. Esto va para mi abuelo que hoy ya no está conmigo. Te extraño tanto y me gustaría que seas mi abrigo. Las situaciones se muestran tan duras a veces. Como cuando mueren personas que no se lo merecen. Hoy, tío Fernando, quisiera abrazarte. Tío, yo sé que del cielo tú puedes escucharme. Caban cuatro años soportando que no esté en mi vida. Y aún no supero tu dolorosa despedida. Fue duro levantarse cuando todo estaba en contra. Pero cuando tú te esfuerzas, las cosas llegan solas. Aprendí a valorarme y a ser buen ser humano. Ser consciente y ayudar a los más necesitados. No me quejo de las cosas malas, a mí me han pasado. Pero me agradezco a Dios por la experiencia que ha dado. A veces es injusto, pero más pies así. Hoy tienes todo, tal vez mañana no sea así. Y represento al barrio, represento al guero. Represento a las personas que surgen desde cero. A esa madre maltratada, a esa hija abandonada. A los que se las buscan, trabajando de pequeños. Y represento al barrio, represento al guero. Represento a las personas que surgen desde cero. A esa madre maltratada, a esa hija abandonada. A los que se las buscan, trabajando de pequeños. Y yo soy consciente de lo duro que es la vida. Pero hay que seguir adelante y digan lo que digan Siempre mantente firme, nunca te me rindas Y lucha por tus sueños hasta que tú lo consigas Y si no lo consigues, sigue pues luchando Siempre mantente al margen de las personas que están hablando Y si siguen hablando es porque tú estás progresando Así que la mano pa' arriba, papi, sigamos andando Y si todo te va mal, tu flaca te engañó La vieja se enfermó, el trabajo lo perdió Y la deuda más creció Busca solución, nunca te me rindas, cabrón Y esto va dedicado para los que sufren depresión Así como tú, yo también lo he vivido Por eso dedico a ellos esta rima, esta canción Y de todos esos problemas, papi, yo he salido Así que nada es imposible, relájate y respira Siempre busca a Dios, se te muestra la salida Mira el lado positivo de todo lo negativo Para seguir bien parado en todo el camino